¿Qué se puede conocer de los detenidos? ¿Son de General Laceras? ¿Qué datos podemos tener? Los cuatro detenidos son de General Laceras, dos son dos masculinos mayores, una femenina mayor y una menor de edad que fue entregado a su progenitora. Los cuatro son de acá de General Laceras. Pero bueno, identidades y demás por la instancia en la que está la causa todavía no se pueden saber. Todavía no se pueden saber porque se está investigando. Quedó secuestrado el vehículo, que es un Audi A6, modelo 2004, en color gris oscuro. ¿No tenía pedido de captura? No, ese vehículo no tenía ni impedimento de captura o otra cosa parecida, pero quedó secuestrado, afectado a la causa esta, por el momento. ¿Y los detenidos se encuentran aquí en General Laceras? Sí, la femenina mayor fue trasladada a otra comisaría, a Merlo V, y los dos detenidos se encuentran acá en la comisaría, los dos mayores. ¿Y declaración en Mercedes? ¿Cuándo prestaron? Bueno, el mismo día, el 18, fueron conducidos a Mercedes y luego ya bajaron como detenidos acá en la comisaría los dos mayores. Y la orden fue que la femenina mayor fue trasladada a otra dependencia porque acá no se pueden alojar mujeres. Claro. Bueno, Fabián, no sé si hay algo más sobre este hecho para aclarar. No, no, que se sigue investigando, también en este hecho se secuestraron los celulares de todas las personas y bueno, se están investigando esas llamadas, eso corre por cuenta la fiscalía, la investigación, la apertura de los teléfonos para posterior investigación de cruzamiento de llamadas y demás. ¿También hubo un hecho en el cual se pudo recuperar una moto que había sido robada, es así? Sí, tal cual. Bueno, esto con fecha 20 del corriente, bueno, se encontraba el personal recorriendo las cuadrículas, el personal policial con el móvil, advierten la presencia de dos menores, dos personas menores, que llevaban de tiro una moto. Bueno, esta situación les parece un poco extraña, lo interceptan y bueno, comienzan a pedir los datos, se dan cuenta que tiran el motor y el chasis de la moto y tenía pedido de secuestro del mismo día. Tenía pedido por hurto de automotor la moto y la damnificada es la señora Geraldine, Geraldine Libranti es la damnificada. Bueno, estos menores vienen a la dependencia, rápidamente se llama personal de minoridad para su contención, se habla con la UFI número 8 de Mercedes, que es la UFI de menores, ordena que se le impute a los dos menores la figura de encubrimiento. La moto está secuestrada acá en la dependencia, fue llamada la persona, la dueña, la reconoce a la moto como de su propiedad y previo a presentar la documentación le será restituida. Fabián, ¿la moto se recuperó el mismo día que se había robado? Exactamente, el mismo día. Fue sustraída aproximadamente a la 1 de la mañana y el mismo día, en horas de la tarde, se procede a su recuperación, a su secuestro. Y el poder de estos dos menores de edad, uno tenía 15 años y el otro tenía 10 años. Y los dos menores son, bueno, de este medio, son habitantes de acá de este medio. ¿Y ellos aseguran que la moto la compraron? Exactamente, ellos manifiestan en primera instancia que la compraron a una persona por 500 pesos. Fabián, ¿tanto el robo como la recuperación de la moto se dio a muy pocas cuadras? Sí, exactamente, con diferencia de dos cuadras. La moto fue sustraída a la calle 9 de Julio al 600 y la moto se recuperó en la calle Córdoba y Talcahuano. ¿Y estos menores, en su declaración, dieron algún indicio de a quién se la pueden haber comprado o en qué circunstancias? Bueno, justamente eso es lo que se está investigando. Ellos refieren a haberla adquirido a una persona que circunstancialmente pasaba por el lugar donde ellos estaban y adquirirla en ese valor ínfimo. Claro. Bueno, Fabián, no sé si hay algún otro detalle. ¿Los menores fueron restituidos a sus padres? Sí, obviamente. Previa comunicación con la UFI número 8 de menores, a cargo de la doctora Colichio de Mercedes. Bueno, se entregaron a sus progenitores, previa certificación de la minoridad de los mismos, y bueno, han aportado documentación en partida de nacimiento y demás, y son restituidos a sus progenitores.